La rutina de Elizabeth inicia desde muy temprano. Ella es madre de una pequeña de seis años, quien es su más grande tesoro y su motor. Nos compartió que al convertirse en madre la impulsó hasta lograr ser una mujer multifacética. Ella es originaria del Cantón Los Prados del municipio de La Laguna, en el departamento de Chalatenango. Mi vida cotidiana en el día es levantar a mi hija, prepararla para ir a la escuela. Tengo un pequeño negocio actualmente que hago pupusas. Tengo mi negocio, es un préstamo que me hicieron diariamente al mes. Yo estoy pagando ese negocio, pues primeramente Dios un día va a ser mío, ¿verdad? Yo vendo pupusas en la escuela, le llevo pupusas a los niños, regreso, vengo a lo que es el ordeño, tengo conejos de mi crianza, tengo pollos, manejamos también con lo que es la vaca, también trabajamos con lo que es lo orgánico, el pupú de la paca, conejos y gallinas los ocupamos para poder hacer pequeños sembradillos como huertos caseros, como tener tomate, rábano, pepino, tener lo orgánico en la casa para que mi hija y mi familia podamos consumir las cosas naturales. Ser madre soltera no ha sido fácil para esta joven, ya que tuvo que pasar por dificultades, pero sus deseos y las ganas de salir adelante son superiores a cualquier obstáculo. El grupo de emprendedoras visionarias chalatecas le abrió ese espacio para que esta joven avanzara en su proceso de tener éxito. Sí, la verdad es un proceso bastante largo, bonito a la vez, pero también hay que sacrificarse en muchas cosas, como dicen, ¿verdad? Mi hija no tomó lo que es pecho, entonces me tocó trabajar para poder comprar leche, pampers para poderle dar pacha. No tenía un 5, no tenía un padre responsable, pues se emigró a Estados Unidos, soy madre soltera, pues no tenía con qué sobresalir, pues cuando ya tenía un año y medio, un grupo de muchachas me ofrecieron meterme a un grupo, actualmente se llama Evicha. Gracias a ellas, pues yo empecé a trabajar, a tener mis primeros 5, a tener mis primeras horas, haciendo dulces, vinos, salir a vender a las casas, a negocios. Gracias a eso, mi vida económica cambió bastante. Entonces, el ser madre soltera es un proceso un poco difícil, pero no imposible. Una mujer luchadora, un gran ejemplo de superación. Se dedica a la agricultura, la ganadería y a sus emprendimientos, que son varios. En su casa tiene huerto casero, el cual ayuda en la alimentación de su hogar, además de aquí obtiene los materiales para sus emprendimientos. Aquí tenemos una hectárea preparada para sembrar nuestro maíz, nuestro maíz, nuestro frijol, nosotros no compramos. Gracias a mi mamá, que también es una madre soltera, que ha luchado por nosotros, hijas, todas somos mujeres, la mayoría. Ella nos enseñó a cuidar y a cultivar la tierra. Acá cultivamos lo que es ayote y pipián. El ayote lo utilizo para mi pupucería y el pipián también lo utilizo para hacer mis dulces. También aquí tenemos un palo de enance, que el cual cuando madura enance yo lo recojo y lo utilizo para hacer mis dulces. O sea que las cosas, mis materiales que yo utilizo para mi vida diaria y para mi trabajo, lo cultivo también de mi tierra. Ella junto a su madre desde muy temprano, con balde y harina en mano, se dirigen hacia el corral, donde realizan sus labores de ordeño. Sin duda, ella es una joven madre de admirar, pues aparte de todas las labores que realiza, también se dedica a la producción de conejos. En su casa tiene una minigranja, la cual asiste a diario, pues se encarga de darles de comer y de todo el cuido de estos animalitos. Bueno, acá estamos en lo que es la área de los conejos, también como madre, ¿verdad? Apto por cultivar mis conejos, tanto como gallinas, para poder así tener una carne saludable y criolla, pues que nosotros la criamos y nosotros la podemos consumir. Ya esta carne tiene bastante vitaminas y minerales que, por lo tanto, consumen los conejitos y así mi hija puede consumir una buena carne de calidad y también mi familia. Ayer los alimentamos ahorita con concentrado y maicillo. El maicillo les ayuda a endurar más la carne, además de todas las propiedades que el maicillo contiene. El tipo de monte también que consumen contiene bastante vitaminas, por lo tanto, la carne de ellos lo van a llevar al proceso. Otro de sus emprendimientos consiste en la elaboración de dulces artesanales. Al finalizar con sus actividades cotidianas, ella se dirige a su negocio Variedad y Pupucería Elisa y adivine qué, pues sus tiempos libres también los aprovecha practicando manualidades. Ok, como les comentaba un poco, ¿verdad? Acá tengo una frase donde dice El Salvador aplaudimos todos los días. Cuando nosotros hacemos la pupusa, ¿verdad? Estamos aplaudiendo. Entonces, a eso vamos a base de lo que es acá la frase, ¿verdad? Luego por la tarde vengo acá a trabajar en mi pupusería. Acá tengo mi número de teléfono, donde las personas vienen, me llaman ya sea normal o por WhatsApp y ya me piden las pupusas, ya vienen solo a traerlas. Cuando yo tengo tiempo o tiempo libre, yo me pongo también con mi creatividad de papel. Yo hago esas pequeñas flores de papel, las cuales hago en diferentes colores, diferentes diseños. Cuando tengo el tiempo, también me encargan lo que son las flores, pues las fabrico también. Así es como esta joven madre nos demuestra que no hay límites para trabajar y salir adelante. Con imágenes de David Solís, para Telenoticias 29 Omnivisión, Selena Alvarado.